Hasta hace poco, un nicaragüense que quisiera ingresar a Costa Rica tardaba en promedio más de nueve horas haciendo fila a las afueras del consulado costarricense en Managua o en Chinandega, para poder obtener el permiso. Ahora, la Cancillería de Costa Rica, en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pusieron en práctica un sistema de citas por teléfono que a partir del 5 de junio será de uso obligatorio. El mismo busca agilizar el proceso. El nuevo servicio consiste en que el usuario paga tres dólares en un banco y luego llama a un call center, el que a su vez le proporciona la cita. Este sistema ya está funcionando en un plan piloto y desde enero pasado a la fecha, se han realizado más de 39 mil gestiones en Managua y más de 15 mil en el departamento de Chinandega. Recordemos que a pesar de las frías relaciones que mantienen Costa Rica y Nicaragua, la nación costarricense, sigue siendo el principal país en donde los migrantes nicaragüenses residen. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en los últimos 15 años la comunidad de nicaragüenses que reside legalmente en Costa Rica aumentó en más de 60 mil personas, totalizando más de 280 mil nicaragüenses legales. Y precisamente por esta razón es que el gobierno de Costa Rica le dio una nueva cara al puesto fronterizo de Peñas Blancas. Las nuevas instalaciones brindan servicio de aduana, policía fiscal e Instituto Nacional de Seguros. Mientras, se espera que en un futuro cercano, la nueva edificación de apoyo migratorio a quienes crucen de un lado a otro de la frontera.